Un grupo de diseñadores de ropa de resort realizó este fin de semana en Santo Domingo Swing 2020 con la finalidad de mostrar al público sus últimos diseños y tendencias de la ropa de verano y de playa. Inés Álvarez Renta, organizadora del evento, explicó que esta es la primera vez que se realiza una actividad que expone al talento criollo en esta rama. Las diseñadoras como Sinet Pacelli, 1970, Mónica Varela, entre muchísimas otras, estamos reunidos aquí para apoyar lo que es la moda de resort dominicana y queremos proyectarlo en un hábito internacional y darle un apoyo a lo que es esta industria. Se realizarán varias pasarelas de traje de baño y otras prendas de verano.